Carte, donde se escribe la historia, baby rast y gringo, Kato Capone, Niego Flow, Faruco, Kaisa, Adamel, de la Giz. Llegamos a la disco, tú sabes que todo está encendido, mujeres más arriba que ese mío, un par de blu neglificio. A ver, ya estamos bailaditos, muchas botellas como bien darístos, K.I.V, mucha falta, mucho chiste, de ese como Macamorca salga a visión. Llegamos a romper luz, siendo bien elegante, la disco se resplandece cuando brillan los diamantillas. Sé que quiere fuego la chamaca, se pone bien demoniaca, si nos venga tanto pa' acá junto a Dari, pues mundo pa'l party, vamos a romper la disc, Kato Capi en mi zona, rebuleándola con pico. Nos pusimos pa' la calle y nos quedamos con toro, nos pusimos pa' la disco y nos quedamos con toro, la gata quiere el gallego pa' que le dé conto, y si te guía el payaso, pues te pasa muerto. La gata quiere el gallego pa' que le dé conto, y si te guía el payaso, pues te pasa muerto. Seguimos el sentido, la gata quiere el fuego, y tú ya sabes que ya yo no estoy pa' juego. Seguimos el sentido, la gata quiere el fuego, como es candela, mami, y después no vengo. Mira quién llegó, soy yo, el dueño del party, papi alta, Mister Cachancari, siempre activo, no me gustan las pali, con un flow más puro que el perico de Cali. Ya no me cabe a un sello más en el pasaporte, cantar y hacer dinero pa' mí es un deporte, sin corte. Le damos duro al que se ponga torpe, ruletazo, patra, martillazo y golpe. Y estamos duro, nos jugamos, contamos un par de miles mientras vacilamos. Muy fuerte, socio, sin ir al jean, repartiendo reggaeton de Puerto Rico a bebé. Estoy mal, socio te está mal informando, tú no ves la hostia que yo ando, tú no ves la pendeja que me estoy desplazando. Usted no imagina, pero no sabe lo que estamos facturando. No hay luna, no hay luna llena y salimos a cazar. Aú, divas en suerte, dirás que vamos todos pa' allá. Entra por como la disco y yo, todo el mundo sabe quién llegó. Oh, rapido, las gatas vienen y se pegan, no se sabe quiénes son. Llegamos a la disco, tú sabes que todo está encendido, mujeres más arriba que eso es mío, un par de flores de mi piscío. A ver, ya estamos bailaricos, muchas botellas como bien de arisco, y aquí mucha falta, muchos chistes, pero no sé cómo más la boca se haya visto. Me hizo cuatro juepas pa' romper la discoteca, yo busco una lobita con el cuerpo de Aleti como baila. Tú, así es que me calientas, me son su peso que me saben a menta, ando con la ría del mago por sin venta, conca con capón y gringo en mil puntos cuarenta, los mando con el cagri, el dueño de la imprenta, somos los duracos así que paganos la renta. Hemos aprendido a jugar con fuego, quieren fuego, fuego, fuego caliente, les metemos, me sienta alintecida pa' enviarlo hasta el cielo, les metemos, la hacemos, canto los sesos. Gringo, come nada, abracadabra y doble lomo, me encanta la forma en que yo te sobo, en el frente de tu jebo yo te robo, yo ando con la letra, el mago, tu gatito es un flojo, lo rompe discoteca, ahora se llaman los lobos. Los lobos. Tien, 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 estamos en el cendio, el que no ande con nosotros está jodido, le doy dos cruzas y lo remato en el piso, chico, ustedes son hijos míos, llegó el dúo de la historia, baby, rango, casa pa' la disco con los goodfellas, mucho, mucho bros y treinta botellas, una once cush, la fumo completa, masacre musical, control de la discoteca, shorty mano arriba le gusta mi flow de ronco, quiere más swing, tranquilo, yo se lo pongo, yo si la perreo, pa' que siente el tronco, y me hago el loco, pinche como Randy Johnson, piquete fuerte, homie, what you think, me creo Will Smith, me dicen el Fresh Prince, pero se confunde y te meto el clip, y cuando ves el flash, no es la cámara, click, el capitán del equipo, Young de Reggio, tela con la torta, Alex Rodríguez, a mí no me tocan, me voy por encima, casen el check como una, bueno, bajero chima, llegamos al ladrillo, tú sabes que el corta encendido, mujeres más arriba que ese mío, un par de flores, un sacrificio, a él, ya estamos buen ladrillo, con mucha batalla, como bien nariz, con HIV, mucha parda, mucho chiste, pero se como, más cambrón que se haya visto, quien se me pula que otro, I have more than, un par de paris que se desbordan, hasta la jaja, abusa, la manda a pintar de Jordan, ya lo saben, pero cuando la vea, la identifiquen, a ver si son bravos, y me derriten, ellos dicen que me falta, y yo estoy tan cabrón, que de meterme a la cabina, el micro y el producer, tan cabrón, ella me dice, demonio, dame duro en la pista, a caminarme los ojos, como eres su arcita, dale rico y con odio, bajala más lento, yo, y fiego la disco, me para en la esquina, y parece que tienes el tren del momento, tu gato ha visto con cuanto yo entro, y lo fácil, que sería mañana sacarlo por noticentro, tengo mensaje pa' tu combo, prende el celo y ponle el explique, yo estoy pegado, sin bajar los zippers, y usted que se gaga, cuando el mago le manda por Twitter, tengo mensaje pa' tu combo, prende el celo y ponle el explique, yo estoy pegado, sin bajar los zippers, el combo del caeda, sale el demonio tiburón, y se esconde, sin esperar, el hombre más influyente, por la revista Times y CNN, tu puedes cloniarme, pero no tienes mis genes, en resumidas cuentas, esto no es el más que suene, vamos banco a banco, a ver quién es el más que tiene, pa' que la botella me dice, mi combo comienza a peliculear, como si hubiéramos ganado, la serie mundial, me fui para el espacio, con los de la Nazi, de nuevo a romper el beat, del hombre clutch, que necesitan, los Miami hitteres famosos, si, si, me han hablado de ti, tiene nombre y apellido, a quien, Mr. Buahleby, Viste, soy el rey de los views, tu me, por escasiones, vi que no, sobrepasan mis preview, con mi caro new, por el avenue, voy, gritándole estos envidiosos, fuck you, y está, la flota bien activa, de Ferrari, Cadillac, con mafules de giras, son en la calle la autoridad, siente el peso de mi voz, con GV te llego el boss, para los pines soy veloz, y en la tarima ven you rosa, tu con mi no vales ni un penny, hasta Rafael Nadal vio que soy campeón en tenis, de Europa a Sudamérica y USA, de Steece el disco duro, no quiero hasta mi game, llegamos a la disco, tú sabes que todo está encendido, mujeres más la diva que ese mío, un par de blones, mi picillo, a quien, ya estamos bailando, con muchas botellas como bien da disco, de I.P., mucha falta, mucho gisto, desde como Maca Maca, salga visto, again. Comandando en la brea, Cartel Records, donde se escribe la historia, masacre musical, Los Lobos, Real G for Life, the most powerful rookie, Flow Factory, Daddy Yankee no es un cantante, Daddy Yankee es un movimiento, cuando lo vas a entender, Prestige, los de la NASA.